Pues yo soy Diana Lainez, vengo de Corella, tengo 19 años, llevo cantando ojota desde los 4 años y desde los 10 más o menos que voy a clases de canto moderno. Me encanta cantar y pasear por el campo, aunque yo me apunto a todo, cualquier plan me viene bien. Oye, Diana, estás estudiando, llevas cantando desde pequeñaja. Cantas J, Navarra. Navarra. Y Riojana también he cantado. De Cegar de los monegros, ya vienen los cegadores. De Cegar de los monegros. A mí me encantaría vivir de la música. ¿Por qué yo? Porque yo lo valgo. Muy bien. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.